Para algunas charlas, pueden obtener más detalles sobre el uso de las transmisiones en C3lingo.org y nos dará mucho gusto escuchar su retroalimentación, de preferencia utilizando el hashtag HashC3T. En esta charla estamos con ustedes Gemby y Kami. ¿Están listos? Totalmente. ¡Guau! ¡Aquí se ve! Gracias por la introducción y estoy feliz de que todos lo hicieron aquí. Estamos muy emocionados de estar en esta charla y vamos a iniciar. Nos gustaría darles una introducción corta, una introducción corta a ciencia de suelos, a geofología, a algunas datos generales y después Julian les va a hablar sobre el proyecto Humus Sapiens y después Maya va a dar una introducción sobre Open Science Abierta y Arte. Y después tenemos algo de tiempo para una discusión abierta. Al final nos gustaría tener un debate con ustedes, un diálogo, en lugar de tener únicamente un monólogo con información en un solo sentido. Bueno, lo primero, el humus. Lo primero que uno se imagina es quizás el platillo, el humus, pero de lo que nosotros quisiéramos hablar es del suelo, del humus en el suelo. Y para ello, queremos darles una definición de lo que el suelo es realmente. Hay muchas definiciones históricamente. La ciencia del suelo lo mira de diferentes perspectivas, desde la perspectiva científica, ecológica, agrícola. Y las perspectivas, bueno, realmente sí importan. Si lo que estamos hablando es de un sistema agrícola, eficiente, muchas veces se ve como una entidad de cuatro dimensiones que esté hecha de arena, de barro y de arcilla. Y también una capa de roca base. Y bueno, el suelo se va desarrollando con el tiempo, con la influencia del clima, por ejemplo. Y pero otro componente del suelo es el humus, y es de lo que vamos a hablar ahora. Y el humus lo que es, es lo que ven en la parte de hasta arriba, la capa oscura, que es principalmente capa orgánica. Este humus, esta capa orgánica, también se puede encontrar en capas más profundas del suelo, no solo en la superficie. Y también hay una mineralización de la capa de humus en diferentes profundidades. El humus es súper importante, porque es el que contiene la mayor parte de nitrógeno y de carbono, que son esenciales, elementos esenciales para la nutrición vegetal. Dentro del suelo tenemos también una multitud de especies, de hongos, de bacterias, de artrópodos, de nemátodos, muchos individuos, muchos miles de individuos por centímetro cuadrado, centímetro cúbico. Y todo esto se influye, depende de los factores climáticos. Para dar una pequeña introducción de qué tan complejo puede ser este sistema, tenemos algo muy, muy simplificado en este esquema, acerca de la red alimentaria. Y de lo que podemos pensar, también podemos hacer una analogía con un bioreactor. Son sistemas súper complejos, y lo primero que tenemos es, el primer paso, el primer elemento es la fotosíntesis, que lo que es las plantas, fijan carbono a través de los estomas, y las plantas también tienen asociaciones con bacterias en el rizoma y sueltan exudados. Todos estos procesos, todas estas sustancias que vienen de las plantas en el segundo, en el segundo etapa, se encuentran los descompositores, que lo que hacen son mayormente hongos, y que incluyen también patógenos y amibas. Estamos en el nivel 3, y en el nivel 4 tenemos a los predadores, y son organismos un poco más grandes, que se alimentan de los más pequeños. Tenemos, por ejemplo, artrópodos y nemátodos, y en el siguiente nivel, nivel 5, tenemos predadores grandes, como por ejemplo, aves, ratones, topos. Otra cosa importante son, podemos ver a los árboles como una bomba de nutrientes. Lo que tenemos en el suelo es la fijación de carbono y de nitrógeno, pero también la liberación de estos elementos. Y para esto es muy importante que tengamos agua, porque tenemos un flujo dentro de la planta, en donde los nutrimentos van a ser liberados en el suelo. Por otro lado, hay un flujo hacia arriba de agua, y que en el otoño, por ejemplo, vuelve a caer al suelo, a las capas superiores, en forma de hojas que sueltan los árboles. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, si estamos hablando de cambio climático, las temperaturas elevadas, que pueden llevar a una mayor actividad microbial, y a su vez, a un incremento de gases en efecto invernadero de emisiones. Esto es lo que vemos ahora, es lo que está pasando hoy por hoy, y son acerca de las temperaturas que se están elevando, y lo que podemos ver es la distribución de carbono. Lo que vemos aquí en el eje X es la latitud, y lo que vemos es que en el hemisferio sur, y lo que vemos es el hemisferio sur, el Ecuador, Europa y Estados Unidos, es donde estamos ahora. Y lo que vemos es que en estas partes, la mayor parte del carbón no está en las capas más profundas del suelo. Esto se incrementa conforme vamos avanzando hacia el norte en el planeta. Y la razón de esto es que la actividad microbial es más baja en el hemisferio norte, y por eso hay un incremento en una acumulación de carbono en altas latitudes, en grandes latitudes. Si estamos hablando de un incremento global de las temperaturas, tenemos que tener en cuenta esta distribución a lo largo del planeta. La otra cosa que podemos ver es la biomasa microbial, que es mucho mayor en el hemisferio norte. Otra cosa súper importante es la vegetación que cubre y protege al suelo tanto del viento como de la radiación directa o de la precipitación. Y esto lo que quiere decir es que se protege el suelo de los elementos y así se estimula la creación de humus. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los bosques, y que se ha desarrollado de manera evolutiva en millones de años, en donde todas las variedades de microorganismos protegen el ecosistema que tenemos y que incrementa la capacidad del ecosistema para secuestrar carbono. Aproximadamente 20% de las emisiones de carbono de los pasados 20 años podrían ser capturadas. Estuve leyendo yo esta mañana. Esta podría ser una opción para secuestrar de nuevo todas estas emisiones de carbono. Otro problema que tenemos hoy, por hoy, es que no tenemos suficiente impulso, energía, porque tenemos, entre otras cosas, que tratar con problemas como prácticas agrícolas inadecuadas. Es un problema que tenemos hoy por hoy y para tratar esto es que les voy a pasar la palabra a Julian. Muchas gracias. Nosotros somos, quiero introducir el proyecto Humus Sapiens, quiénes somos, qué hacemos y en dónde y cómo empezó todo. Les quiero contar del retiro en Biohack en Clontail en 2017. No sé si hay alguien en la audiencia que estuvo ahí. Estuvo organizada por Maya Pindahul, que va a hablar después de mí, y Mark Duseye, de Hackteria, que desafortunadamente no puede estar acá hoy. En este retiro estábamos sentados juntos y los tres de nosotros desarrollamos el plan para trabajar en el suelo en el futuro y en otro encuentro más tarde y decidimos integrar lo que ya estábamos haciendo y juntar nuestras redes para crear algo nuevo y más grande. entonces con todos estos proyectos que ven aquí, esto es incompleto, pero hay muchas de los componentes de la red que tuvieron antes y que crecieron juntos en los últimos dos años de Humus Sapiens. Hay universidades, también hay Fab Lab, Hackerspaces, Biohackerspaces, y asociaciones de arte y algunas comunidades y campamentos y muchas cosas juntas. después pensamos, somos tanta gente que está interesada en estos temas que podríamos tratar de juntar dinero, entonces hicimos una campaña de crowdfunding, les voy a hablar más de esto después y juntamos un poco de dinero, me gustaría mostrarles un video. solamente para darles algunas impresiones de lo que hicimos. Entonces hay artistas y hackers y biólogos, nanotecnólogos, bioquímicos, toda esta gente que se junta, que también hay directores y también hay gente con su familia y trabajamos con lo que encontramos ahí en el bosque, en la montaña y nos inspiramos por todo lo que estaba alrededor y tratamos de implementarlo en nuestro trabajo diario. Sí, tenemos ahí surgieron nuevas colaboraciones y conocimientos que integramos al retiro. Tiene que ver con la diversidad, la interdisciplinaridad y la colaboración interdisciplinaria y sobre todo proyectos a largo plazo. Entonces no tiene que ver con terminar algo en estos pocos días sino para pensar qué es lo que nos queremos enfocar en el futuro y con quién queremos trabajar. Y también disfrutar juntos, encontrarnos gente interesante. aquí integramos algunas imágenes de lo que está pasando ahora. Propusimos estos dos proyectos en la campaña de crowdfunding y en realidad hicimos mucho, mucho, mucho más. Entonces hay un wiki que está incompleto incluso de todo lo que pasó en los retiros en el proyecto Humus Sapiens en los últimos dos años. En el 2018 hubo tres retiros y muchos talleres y voy a contar un poco de dónde y qué. Hay tres pilares de Humus Sapiens que me gustaría introducirlos. Uno es los retiros y las colaboraciones que están abiertos a colaboraciones y eso ya saben un poco de lo que se trata. Una fue en Suiza y nos sentamos mucho alrededor del fuego pero también trabajamos muchos resolviendo cosas y hablamos mucho y discutimos mucho y como ven nos gusta mucho sentarnos en Ronda en el bosque y lo hicimos mucho también en Alemania en el último retiro y a veces también estamos en ciudades esto fue en Stuttgart a veces también nos sentamos en sillas y vamos a los jardines locales urbanos como dije antes se trata de estar juntos y que crezca la red la gente necesita encontrarse en la vida real es lindo colaborar en línea pero es mucho mejor encontrarse como verán aquí en el Congreso nada más que acá hay más gente así que los retiros en general eran desde 15 a 30 personas enfocados en el suelo también Mark fue a Finlandia por un tiempo para trabajar en proyectos y también en Indonesia este año hicimos un taller de tres días en Lituania donde encontramos este hermoso perfil del suelo que hay una capa de hummus y después una una capa de basura humana generada por humanos y después roca en Eslovenia algunos tal vez ya lo conozcan hubo un campamento pero vamos al segundo pilar que son los talleres tiene que ver con compartir el conocimiento y hacerlo accesible a más gente también a través de instrucciones de código libre código abierto y nos gusta hacer excursiones afuera y normalmente los talleres se hacen más en las ciudades porque ahí es donde están los que participan y Fab Lab es un lugar que nos hospedó para hacer talleres esto fue en Berlín y en este caso vamos afuera con todos los participantes y recolectamos muestras y traemos toda la suciedad adentro básicamente también hacemos talleres para niños y niñas que está abierto para todos y también para gente mayor al final de estos talleres las mesas están llenas de cosas en este caso fue en Stuttgart y al final decidimos que quedara instalado por dos semanas entonces la gente lo podía seguir mirando lo que hicimos durante el taller y el tercero es hardware abierto yo no soy una persona del hardware pero hicimos esta cámara de respiración de suelo que la desarrollamos mucho más si la quieren mirar en internet está disponible en el wiki y funciona muy bien y también funciona con un panel solar y funciona yo personalmente soy un biólogo estoy más interesado en el wetware entonces mi pregunta es qué pasa con el open wetware y estoy muy abierto a preguntas ahora espero que aclare algunas preguntas y le voy a dar la palabra a Maya hola yo no soy bióloga yo yo vengo del campo del arte y me llamo a mí mismo fermentista a mí misma todo lo que yo sé lo he aprendido por mí misma y me gustaría darles mi visión de los suelos que incluye historia y ciencia ciencia de hace muchos años millones de años en comparación con la historia de la ciencia y quiero hablar de cómo el humus sapiens quiere abrir disciplinas o juntar disciplinas para que tengan que ver con cómo estamos tratando con el suelo para crecer jardines o hacer horticultura lo que pasa si tenemos un jardín un huerto urbano o un huerto en su casa la fermentación se ha conocido desde hace diez mil años las personas empezaron a fermentar muchas cosas muchas cosas que identificaban con magia no sabían realmente qué es lo que estaba pasando ahí porque no podían ver a los microorganismos no podían saber qué es lo que estaba pasando pero en todos estos diez mil años hemos desarrollado muchísimas cosas muchísimos productos que son en muchas ocasiones regionales y que son están adaptados al clima local al suelo entonces fermentar quiere decir que te das cuenta te vuelves consciente de las gestaciones del año por ejemplo después te das cuenta de qué es lo que está creciendo en cada región y qué es lo que no cómo cómo poder cómo fabricar comida cómo fabricar comida que sea más sabrosa y el aquí lo que vemos es que el suelo nos alimenta a nosotros y nos deberíamos preguntar cómo es que nosotros nos vamos a alimentar en los siguientes años lo que me gustaría decir con ustedes es que siempre hemos sido hackers biológicos siempre hemos tenido que ver con los microorganismos que es lo que yo me gusta llamar los ayudantes invisibles por ejemplo la fermentación la ciencia la ciencia tiene hoy una idea de de los biomas completos y de qué tantos microbios están en un microbioma y qué tantos cómo son las interacciones entre ellos y con las personas todo esto está conectado desde luego con el ambiente a través de cómo se alimentan o de cómo hay un intercambio continuo de materia en la ciencia que es particularmente dominada por hombres que es masculino tenemos también a una mujer Aileen Margulies que se bueno propuso una teoría que es la endogénesis que tiene que ver con la simbiosis o la idea de cómo las células eucariotes quizás algunos de ustedes se recuerden de las clases de biología cómo lo que vemos cómo vemos que los microorganismos están divididos en todas estas bacterias Arkea y Eucaria que vemos en la parte superior y Lynn Margulies nos dio una teoría de que una bacteria se comía otra bacteria y en lugar de que se digiriera se quedaron juntas porque dijeron bueno o vaya resultó que podían trabajar en conjunto las dos bacterias y este concepto en biología es muy importante en biología y en la historia de la evolución en sí misma por ejemplo en el caso de en el caso de Darwin el concepto central es la supervivencia del más apto en el caso de Lynn Margulies es una estrategia de cooperación y que lo podemos hacer una analogía con lo que es con el capitalismo hoy en el tiempo del antropoceno y de cómo podríamos imaginarnos diferentes formas de vida que tengan que ver más con la simbiosis otra cosa que quisiera decir Luis Pasteur es el inventor de las vacunas que inventó también de técnicas de fermentación hablaba sobre cómo domesticar los microorganismos los microbios que es algo que hoy nos venden por ejemplo en agricultura y cómo queremos controlar o incluso matar todo lo que hay en el suelo a través de fungicidas de pesticidas para todas estas especies que para nosotros como humanos probablemente sean invisibles pero que siempre han estado ahí por ejemplo en los bosques y que desde mucho tiempo desde siempre se han sostenido a sí mismos estas poblaciones a través de la bacteria lo que hacemos en nuestros talleres es hacer que estos microorganismos también sean visibles tratamos de buscamos estas fotografías estas imágenes hermosas porque nosotros como humanos tenemos nuestros sentidos nuestro sentido de la vista por ejemplo y podemos entonces tener una interacción ver a estos microorganismos demostramos a la gente que hay mucho más en el suelo de lo que nos imaginamos de lo que somos capaces de ver a simple vista y ahora entramos en el antropoceno y me gustaría bueno vamos a brincarnos en el antropoceno y ir más delante una cosa interesante que quiero decir del antropoceno y que tiene que ver con el cambio climático lo que había antes del antropoceno era el holoceno y también hay un paralelo que el antropoceno empezó cuando la humanidad se volvieron sedentarias y empezaron la agricultura la industria la agroindustria la industria agroalimentaria es una industria grande de muchas personas lo que me gustaría mostrarles aquí ahora son proyectos pequeños de gente que ha estado involucrada con suelo y con microbios la mayoría son proyectos artísticos proyectos con diferentes formas de ver de formas de mostrar a las personas estos temas no me gustaría decir que algún proyecto sea superior a otro sino lo que quiero decir es que hay más y más personas que están tratando de distribuir y de y de mostrar este este conocimiento en la práctica es algo parecido a la fermentación que empezó con jardines jardines urbanos horticultura urbana y en diferentes proyectos en este caso todos estos proyectos se están involucrando vemos aquí es un taller de cromatografía circular es una técnica muy bonita que se basa en una técnica de fotografía de hace 50 años y lo que hace es hacer una mezcla de suelo una solución de suelo y esto es un resultado que nosotros vemos con frecuencia y lo que vemos es cómo podemos reunir el arte con la ciencia y reinterpretar estas muestras y cómo esto puede tener un potencial creativo si nos ponemos a analizar y a interpretar que es algo que hacemos los humanos no las máquinas es una manera muy bonita en que las imágenes pueden activar la creatividad humana esto es un proyecto que me gustaría también mostrarles que está haciendo que es en Zürich en Suiza esta persona Maurice Maggi que ha estado haciendo este proyecto durante 30 años en manera privada y lo que hace es en cada lugar pequeño que vea en la ciudad estaba lanzando semillas sembrando semillas de manera privada de manera secreta y entonces en muchos lugares de Zürich simplemente empezaron a salir flores esto es un ejemplo que muestra que podemos que podemos haber intoxicado la forma en que en que nos movemos en la ciudad pero que tanto el esfuerzo de una sola persona puede hacer un cambio esto es otro proyecto acerca de si este es el proyecto que les quería mostrar de Sasha Spalach quien trabaja microbacterias y estas bacterias en particular están en el suelo se descubrió la ciencia que pueden mejorar tu sistema hormonal y hacerte más feliz bueno muchas gracias muchas gracias tenemos tiempo para algunas preguntas si quieren permanecer en contacto tenemos algunas opciones el website wiki forum twitter y email el website está hecho por mi hermano que está sentado en el público se pueden suscribir a la newsletter nos pueden escribir un email lo que quieran y si realmente les gusta lo que hacemos también pueden donar hay distintas maneras de apoyar el proyecto siéntanse libres de aportar primero quiero hacer un comentario quiero decir que es muy importante enfatizar que una cámara de secado del suelo no es muy útil para remover el dióxido de carbono y como pueden creo que es muy importante detallar eso igual quiero decir que me gustó mucho la charla me gustaría hablar de construir un sensor para humedad del suelo hay varias versiones de sensores de humedad del suelo que están documentados te recomiendo que veas en la wiki y también hay algunas otras aplicaciones más serias que solo tener luces LED dando flashes lo que dije antes fue un solamente comentario si quieren lo podemos discutir pero la gente tiene más preguntas acerca de tu comentario de la reforestación tú dices que la reforestación no es una buena opción es una buena opción reforestar pero no es una manera de capturar el dióxido de carbono porque guardar dióxido de carbono de forma biológica es muy labil y si lo estamos sacando de los combustibles fósiles y guardarlo en forma biológica es muy labil básicamente si entiendo es que hay carbón fósiles que estamos liberando los humanos en la atmósfera y que después estamos intentando recuperar en una forma biológica y que básicamente lo deberíamos volver a poner en forma mineral en el subsuelo no es posible la reforestación es muy buena porque no hay muchas opciones pero a veces en muchos diarios por ejemplo podemos solucionar esto podemos plantar más árboles pero eso es una parte de eso pero también es muy real que los árboles son vulnerables a incendios a catástrofes climáticas y eso no se considera y además no se considera quién está viviendo en esa tierra y muchas recomendaciones para reforestar están destinadas al sur global en donde la gente usa el suelo para vivir un comentario es en efecto la narrativa es muy mala porque lo que nos dice esta idea esta narrativa este discurso es que podemos continuar haciendo lo mismo que hacemos lo único que tenemos que hacer es plantar más árboles y tener más bosques pero bueno si podemos hablar más acerca de eso y por parte del proyecto no es únicamente plantar el árbol sino queremos crear humos olvidamos hablar de la composta y bueno la composta es una técnica muy importante para atacar esto que tú mencionas estas cosas que se ponen en la composta por ejemplo la cáscara de los cítricos entonces se descomponen y se pueden volver a incorporar al suelo es decir yo pienso que puede haber soluciones creativas bueno yo creo que más bien ella está hablando de soluciones a gran escala es un tema súper importante si estás si está quien está interesado pues por favor díganos estamos aquí para hacer un debate podemos hablar mucho acerca de todo esto probablemente lo dejemos para después y escuchemos otras preguntas pero yo creo que este tema va a volver a surgir si me quedo por aquí y así podemos hablar de eso después muchas gracias por la charla los talleres parecen muy interesantes pero no tengo idea de lo que hicieron en esos talleres ¿podías detallar un poco más de lo que estaban explorando ahí? ¿en los talleres o en los retiros? en los talleres los talleres son principalmente básicamente un formato de tres horas o quizás un poco más grande pero lo más corto son tres horas y es básicamente comunicación de la ciencia divulgación de la ciencia y tener juntar personas de la ciudad de la comunidad y mostrarles un micrófono y mostrarles algunas técnicas de ciencia y en los retiros las combinaciones de los talleres se basan siempre en los participantes cada retiro cambia porque tenemos una lluvia de ideas las personas se presentan hay cosas que las personas los participantes quieren mostrarle a otras personas que participan en el workshop pero lo podríamos decir como comunicación divulgación de la ciencia todavía no tengo idea de lo que estaban buscando lo que a mí me interesa es que la vida de los microbios y me gustaría mostrar un video de microbios y lo que yo quisiera es tener una forma de monitorear la actividad de los microbios en el suelo que sea barata y que sea de bajo nivel tecnológico de manera como la cámara de respiración del suelo que mostré y tengamos indicadores burdos de qué tan activa o qué tanta actividad microbial hay en el suelo y microscopía de baja tecnología podemos también tener una idea de la diversidad no sé todavía de qué tan bien esto funciona he hablado con muchos científicos de esta área esto ya está viejo nosotros lo que hacemos ahora son metanogenética para estudiar diversidad y probablemente estas técnicas genéticas sean demasiado para lo que nosotros queremos hacer que es tener una evaluación de la calidad del suelo fácil accesible barata y probablemente el año que viene podamos hablar al respecto hay dos formas de ver esto es llevar la ciencia a las comunidades pero también llevar las comunidades a la ciencia hacemos agricultura y tratamos de estar a la vanguardia de desarrollar conocimiento para tener una agricultura más sustentable y bueno y mirar qué tipo de soluciones necesitamos qué tipo de investigación necesitamos qué tipo de taller necesitamos es un proceso muy orgánico diría y todos estos retiros son muy divertidos la idea del código abierto es quien quiera puede hacerlo ¿saben de algún método de código abierto para detectar metales pesados en el suelo? yo sé de un proyecto con algunos colaboradores del proyecto que lo que hacen es no sé qué especie pero están cultivando microorganismos que son sensibles a metales pesados y lo que hacen es una dilución y hacen los cultivos y dependiendo de las diferentes concentraciones se puede hacer una estimación de qué cantidad de metales pesados hay ahí no es muy preciso pero puede decir que dar una idea de qué tan tóxico es ese suelo y qué tantos son las concentraciones de estos metales también un tip una idea en los documentos todos los proyectos de Hacteria están documentados el forum Hacteria tienen unos foros también implementados se pueden preguntarlas hacer estas preguntas hay muchas personas ahí que pueden responder muchas gracias por la charla tengo dos preguntas cortas la primera es cuál es el microorganismo que fue mencionado en el último proyecto cuál fue el nombre exacto micro bacterium alzae micro bacterium micro bacterium bati le llaman golden bacteria bacteria dorada pero eso es porque nos produce alegría está muy simplificado esto y en la ciencia muchas veces se busca una bacteria particular que tendría un efecto que después se pueda cultivar y que después se pueda comprar en la farmacia y tenga el efecto automáticamente pero yo creo que eso es una simplificación y no va a funcionar pero yo lo que creo es que estabilidad y diversidad son la clave para esto sobre todo para si estamos hablando de salud psicológica y bueno horticultura composta gracias y la segunda pregunta es planificaron algún retiro en donde para los próximos días si queremos estar en eslovenia en 2020 aunque todavía no tenemos una fecha fija pero bueno tenemos el newsletter el canal de información y vamos a enviar esta información por ahí te puedes suscribir al canal de correo electrónico y recibes la información también otra cosa que se puede hacer es mantente en contacto con nosotros y podemos organizar algún taller soy un soporte del proyecto y les quería preguntar si si tienen experiencias en algún contexto donde hay por ejemplo contaminación de tóxicos yo vengo de Napoli y hay algunos contaminantes que pueden producir cáncer entonces estoy tratando de desarrollar un proyecto de investigación similar a esto para detectar por ejemplo basura mutagénica no sé si tienen alguna experiencia con esto probablemente esto es una pregunta más general de la previa de metales pesados hasta ahora no tenemos técnicas para ello pero los metales pesados se miden por espectrometría y hay personas aquí en el público que han dado talleres sobre espectrometría de cómo hacer tu propio espectrometro que de hecho no es tan difícil y solo tienes algunos pequeños vasos y esto es una idea de bajo costo y bueno desde luego también debería haber algunos hongos que nos ayuden la idea de los hongos es que estén hacen bioremediación los hongos pueden absorber determinadas bacterias esa podría ser una idea ¿qué pasa si los hongos no son suficientes? lo que decía era es que los hongos no son suficientes no son capaces de limpiar de hacer bioremediación por metales pesados la mayor aplicación de los donde se aplican los fungicidas son las plantaciones hortícolas frutales árboles de frutas de manzanos por ejemplo y se utilizan fungicidas en grandes cantidades y hay muchas regiones del campo rurales en donde hay menor presencia de hongos que en las ciudades de manera increíble quiero preguntar una hacer una pregunta práctica tenemos un pequeño bosque en Brandenburgo es un bosque muy es muy triste solamente tiene pinos y tiene todas estas agujetas y parece muy triste y no sé si sería buena idea tener una muestra de suelo de otros lugares entonces pueden crecer hongos ahí si tienen algún tipo en Alemania lo que pasa ahora es este proceso de retransformación del bosque para volver después de pinos o coníferas pinos como los que mencionas a un bosque caducifolio y bueno simplemente esto es lo que se tiene que hacer es pues hacerlo no se tiene que modificar el suelo no se tiene que poner composta solo dejar a la naturaleza lo que se puede hacer es decir no sé cuáles son las cosas las particularidades del lugar que tú mencionas pero finalmente lo que se hace es plantar a mano y dejar algunos se van a empezar a reproducir y se van a expandir si es que tienen las condiciones adecuadas pero bueno hay muchos factores involucrados podemos hablar de esto más tarde conozco este tipo de bosques y conozco el tipo de problemas que tienen en el suelo sobre todo en coníferas pero vamos a hablar de ello después de la charla y podemos hablar sobre lo que yo entiendo es que si no lo que yo entiendo es si no haces nada de nada el bosque se va a transformar por sí mismo porque las coníferas no son nativas de estos ecosistemas y van a terminar dejando lugar al bosque caducifolio le respondieron que la persona lo quiere hacer pronto en acelerar el proceso se mencionó ahora un ejemplo en donde hubo un área grande reforestada que tuvo después que sufrió después en Alemania de una catástrofe se abandonó y que los procesos naturales continuaron y ahora mismo los árboles están ahí de nuevo y ahora muchas personas de la ciencia están empezando a incorporar en las semillas microorganismos en la parte exterior de las semillas que puedan servir como fertilizantes biológicos como para incorporar o reincorporar microorganismos en el suelo junto con las semillas hay otras técnicas como la vermicomposta básicamente la vermicomposta produce suelo lo estás creando y lo puedes simplemente lanzar en el bosque bueno ella ahora está mencionando muchos temas distintos pero bueno si también otra cosa que puedes hacer es si te interesan los hongos es llevar esporas o soltar esporas en el lugar ella estaba hablando también de algunas tormentas y de la vegetación que después se recupera o que recupera el sitio es aquella vegetación que está naturalmente adaptada al lugar en particular es decir si se deja una plantación forestal convencional de coníferas una plantación de coníferas es eso una plantación y la idea de estas plantaciones es agricultura industrial para producción de madera si lo dejas sin atención en cualquier momento antes o después se va a morir simplemente los insectos o los microorganismos van a terminar por modificar ese lugar lo que puedes hacer es simplemente dejarlo allí y esperar a que las cosas pasen por sí mismos si estos árboles no están adaptados a ese lugar van a terminar muriendo muchas gracias por la presentación y compartir estas colaboraciones hermosas vengo también de un de la arte y la ciencia entonces estoy familiarizada con el lenguaje sin embargo de lo que he visto en la política ambiental internacional y también en la industria económica estamos enfocándonos en emisiones de carbono y cómo medir el impacto ambiental a través de eso y minimizarlo sin sin notar que la biodiversidad y el suelo es más esencial para para el mundo para la sostenibilidad sostenibilidad entonces entonces mi pregunta es me gustaría compartir sus visiones en la comunicación de la ciencia cómo podemos lograr de que que la gente está tan influenciada por la perspectiva antropocéntrica cómo podemos hacer para hacer una transición a una visión más naturalista y que el suelo deje de ser solamente suciedad y lo que es limpio desde nuestra mirada humana lo que lo que estoy peleando en mi vida personalmente amo la naturaleza y me gusta el suelo y los bosques entonces quiero preguntarles que compartan sus visiones de cómo podemos compartir esta visión con mucha más gente gracias un poco al respecto me da mucho gusto que hables del aspecto social nosotros nos gusta hablar por ejemplo de en los retiros del humus social yo pienso que la manera de continuar es involucrar a más personas involucrar a los vecinos involucrar a tu familia hablar con otras personas y si la gente no saldría de las ciudades bueno llévales fuera de la ciudad pero no soy tan optimista en que pensar que eso lo vamos a empezar a esparcir amor a todos lados y que todo va a estar bien sino que tenemos que tener una forma de enraizar estos valores en el sistema capitalismo de manera que podamos tener algún efecto en el cambio climático y en los problemas globales como las emisiones de carbono y en el caso en el caso del suelo tengo dos números muy concretos uno de la organización de las naciones unidades acerca de la desertificación de la erosión y es algo súper loco de muchas hectáreas una cantidad enorme de de suelo que estamos de hectáreas de suelo que estamos perdiendo el asunto no es que no es una cosa de que se pierda fertilizar el suelo es cosa de que el suelo en sí mismo se está perdiendo de que se está siendo lavado hacia los suelos y la otra cosa es acerca de lo que llamamos países en desarrollo es en alemán hay una palabra que lo que quiere decir es cómo se va robando la tierra o cómo se está comiendo la tierra de los países en desarrollo o en algunos otros lugares por ejemplo en Alemania de cómo el cambio de uso de suelo y de las cantidades de hectáreas que están haciendo cambio de uso cuando los centros urbanos las ciudades están creciendo y creciendo y bueno se cambia el uso de suelo alrededor de ellas y creo que el problema o la estrategia debería ser de crecimiento económico o de crecimiento en general bueno yo lo que pienso es que en 2019 fue un año bueno es el año del es el cambio climático es la palabra del año en 2019 esta comunicación también se comporta como un virus esto de estar intercambiando ideas y conceptos por ejemplo esto es algo que hacen los virus esto es lo que pasa con la fermentación también se le puede informar a la gente qué es lo que pasa con la fermentación qué es lo que pasa en el suelo este conocimiento básico de los tres primeros años que necesitas para crear tu bioma tu microbioma esta idea también se está permeando hacia la sociedad poco a poco es muy importante esta comunicación me gustaría también agregar algo a mí me parece que la educación y el conocimiento es la base para conocer y proteger algo si es decir si nos damos cuenta de la vulnerabilidad de los sistemas en los que vivimos es evidente que no deberíamos hablar de protección de la naturaleza como una entidad aparte con la que no estamos conectados sino de lo que estamos hablando de la conservación del hábitat humano o de las condiciones de vida humanas se me parece que sería más apropiado porque yo lo que diría es en este tipo de temas especialmente personas que están muy involucradas dentro del sistema capitalista están con frecuencia muy separadas disociadas de nuestro lenguaje y nosotros no estamos disociados yo creo que lo que necesitamos hacer es este conocimiento expandirlo creo que creo que que debemos tener formas alternativas y simplificadas de hablar del ambiente porque así podemos generar acceso para que las personas puedan conocer apropiarse este conocimiento la discusión tiene que continuar afuera no tenemos más tiempo para seguir con la discusión muchas gracias y denle un gran aplauso aplausos no tenemos no tenemos nada no tenemos que